¿Qué forma que de Costa Rica vaya hacia... Pues se trata de un ciudadano hondureño y le asisten una serie de derechos que tienen que ser respetados también en materia interna. El embajador de Costa Rica aclaró que el supuesto narcotraficante Wilter Blanco no puede ser extraditado desde ese país hacia Estados Unidos y que le corresponde a Honduras llevar a cabo la expatriación. Por ser un ciudadano también de nacionalidad hondureña no se aplicaría en forma directa. Y como les decía, le corresponde ahora a la Cancillería Hondureña hacer todos los trámites ante las autoridades costarricenses para la extradición de esta persona. El secretario de Seguridad de Honduras alabó el buen trabajo que se ha realizado con varios países de la región para el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Yo creo que todas estas coordinaciones que están haciendo a nivel de Centroamérica son muy buenas porque están dando buenos resultados y le estamos diciendo a los delincuentes, ya no hay lugar donde se puedan esconder, ya no hay lugar donde se puedan estar seguros. Que a donde quiera que estén los vamos a encontrar. El funcionario manifestó que será la Cancillería, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia los entes encargados de darle trámite a la extradición de este ciudadano hondureño. Desde Notifidez le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras Moisés de León, les informó Isabel Torres.